Sin mirar el reloj, y yo tenemos Un asunto ferviente, el reloj se siente Se lo toman los dos, y yo tenemos Y brúscamente, tu propuesta no es cernura Y sin decencia, pero es la locura del partido Ya perdimos la paciencia, dame cuenta También es acero, a favor de la inconsciencia Y me gusta cómo mirar, no sé cómo me despieras Y todos los ojos, para darle tiempo al tiempo En tus labios, aunque tu boca no era el cerebro Ya no puedo, con el deseo Yo y yo queremos, una situación Una y una y dos